Mi nombre es Miguel Barragán, mejor conocido como Checa. Yo estudié diseño en el ITESO, pero al mismo tiempo estudié, se podría decir, la carrera de pintura, con el maestro José Forres. No es oficial, porque no hay un título, pero me tomó cinco años y mi vida en sí ha sido estar aquí en el taller y pintar para clases y pintar. La pintura es, yo lo describo, es figurativo. Ahorita estoy más clavado en mujeres, en cosas femenino y es como si fuera una mezcla entre el impresionismo y el expresionismo. Son trazos impresionistas, en el sentido en el que es color junto a color, no se mezclan en la paleta, sino que se mezcla en la paleta. Y con un color y otro, a la hora que te alejas, se crea toda la mezcla de colores. Los trazos son muy fuertes, los cuales vienen del expresionismo, que es ese tratar de formar un poco la figura, sin el grado de llegar a que sea desagradable, sino de mostrar y mover lo que la gente tiene adentro, sacarlo de su zona de color y que vean algo mejor, o algo que está sucediendo. Estamos en una sociedad donde el artista dice que se muere de ámbito, pero no es cierto. Entonces siempre tenemos ese estigma. Yo un día estaba comiendo con José y le pregunto, ¿y qué tal es vivir del arte? Yo tenía seis meses apenas trabajando con él. Y me dice, es una profesión difícil, pero vale la pena. Y yo me puse a pensar, digo, mi papá toda la vida ha dicho que es difícil su trabajo y ganarse la vida. Y dije, pues qué mejor que sea difícil con algo que tú te gusta, ¿no? Hasta la fecha, yo le digo, voy a trabajar al taller para que la demás gente sepa que voy a trabajar y no moleste. Pero en realidad para mí no es un trabajo. Para mí, que sea lunes es, yuhu, me voy a ir a pintar. La exposición sale de un concepto que es, vaya el título, situaciones cotidianas, ¿no? Que el chiste era hacerle ver a la gente que las situaciones cotidianas son las que importan al final, ¿no? Se pudiera fijar en esas situaciones que pasan en la vida, como ver a tu esposa saliéndose a bañar, o bien se metiéndose a bañar, acostada al lado de ti, ver a tus hijos correr, ver a tus hijos jugar. Todas esas situaciones son las que al final las en un día. Si las sumas, las en un día. Entonces de ahí sale el concepto de situaciones cotidianas. Entonces, como ya es un concepto, era nomás bajar ideas y llevarlas a cabo, ¿no? Mi esposa es la que toma las fotografías. Yo estoy al lado dirigiendo a mi esposa y a la foto, a la modelo. Después de eso, imprimo la foto y me pongo a hacer muchos estudios de dibujo en especial. Y de ahí me pongo a hacer la pintura. Y es todo lo que van a ver ahí, pues, pintura sobre yulte. En acrílico la mayoría. Hay tres que están en óleo. Porque al principio empecé a experimentar en óleo, pero ahora me siento más a gusto en el acrílico. Por varias cosas. También van a haber muchas sensaciones, situaciones de nostalgia. A algunas personas les puede parecer tristes, pero en realidad son como de nostalgia y pensamiento y reflexión. Para que en sí hagan lo que yo quería que causen el público, ¿no? Que se pongan a pensar en sus situaciones cotidianas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!